Llevé puesto mi cosplay de Springtrap al cine, y lo que más me preguntaron fue cómo iba a hacer para sentarme a ver la película con este traje tan aparatoso. Bueno, hice este traje tan fácilmente desmontable precisamente porque no me puedo sentar usándolo. Entonces, al llegar a la función, mis amigos me ayudaron a quitármelo, y para que no estorbe a medio pasillo, le compré un asiento extra. Lo siento por el pobre carnal que no alcanzó el lugar, pero aquí va Springtrap. Ya que terminó la película, lo volvimos a montar, y todos en la sala querían tomarse fotos. Fue una experiencia increíble. Sígueme en YouTube para ver el video completo sobre este traje.